Hace tiempo está sola, no quiere saber nada de amor Le escribió aquel idiota, pero no escuchó la nota de vos Sabe que está buena, que puede tener a cualquiera Vació la botella, y esta noche sale a buscar Un perreo asqueroso, está buscando un perro rabioso Esa tiene un duri hermoso, eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso, un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Esa tiene un duri hermoso, eso ya trae, está tembloroso Uno, dos, tres, y en cuatro te pusiste Viniste solita, pero conmigo te fuiste Tu gato llamando, pero no le respondiste Detendí el teléfono, le dije dormiste Dime si insiste, le hago placa placa Si vamos al cine, lo hacemos en la butaca Vámonos mami, que ese bobo no se rescata No tiene piquete, tiene plata Quieres recatar, mami, acá están las gatas Vamos a darle, te voy a hacer con ese bueno aire Vámonos a pincheo, pa' pegarnos hasta tarde Tomamos unos vodka, fumamos un par de Blones no se enteran que es padre de este perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Esa tiene un duri hermoso Eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso, un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Esa tiene un duri hermoso Eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso Ven y baila conmigo, yo te enseño cómo es Pregunté si estaba activa, me dijo me separe un HP La grave en VHS y HD Acá nadie es policía pero contra la pared Esto para que retocen a los calderón Pero ella retocen cada vez que gira el blon blon Ya no quiere un gato, ahora quiere un tiguerón Y ese toto no es pacífico y yo soy un tiburón Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Esa tiene un duri hermoso Eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Esa tiene un duri hermoso Eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso Que entre todas las historias sobre nuestro amor Nuestro amor Te elijo mil veces, yo no lo dudo Pues lo he planeado y te lo juro, te amaré Y en otra vida yo te elegiré Te elijo mil veces, yo no lo dudo Pues lo he planeado y te lo juro, te amaré Y en otra vida yo te buscaré